Yo, estudiante de la carrera de medicina de la Universidad de Montemorelos, prometo solemnemente cumplir con los reglamentos, normas y disposiciones de la carrera de medicina de la Universidad de Montemorelos. Observar una conducta ética acorde con las normas morales que promueve la Universidad de Montemorelos, lo cual implica rechazar. Según la Organización Mundial de la Salud, el 95% de la población tiene problemas de salud y solamente la mitad de estos tienen acceso a los servicios médicos esenciales. Estudiar la carrera de licenciatura médico cirujano nos ofrece los conocimientos teóricos y prácticos, comprometiéndonos para servir a la sociedad. También desarrollamos nuestro sentido humanitario a través de proyectos de servicio comunitario y por medio de grupos de estudio, reforzamos el conocimiento adquirido en clases. Desde el inicio, nuestros fundadores buscaron el bienestar de nuestra sociedad. Es por eso que abrieron sus puertas en 1975 a un grupo de 20 estudiantes. En 1977, fue inscrita en el Directorio Mundial de Escuelas de Medicina de la OMS. Con el paso de los años, se firmaron convenios con instituciones médicas de prestigio, siendo así en el año 2005 coronado por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica. Y gracias a la dinámica de mejorar continuamente con nuestro proceso educativo. En la actualidad, contamos con un nuevo plan de estudios, el Plan Diamante. Este nos permite desarrollar al máximo nuestras habilidades académicas, físicas y espirituales. Logrando que en cada materia adquiramos experiencias y conocimientos pilares de nuestra vida profesional. Para desarrollar nuestros conocimientos, practicamos en laboratorios dotados con la más alta tecnología, como anatomía, fisiología, microbiología, fisiopatología y laboratorio de técnicas quirúrgicas. Todo esto prepara a un grupo de más de 532 estudiantes para practicar las diferentes especialidades. Cirugía General. Aquí generamos competencias para el diagnóstico y tratamiento de patologías que se resuelven con procedimientos quirúrgicos. Urgencias. Aprendemos los procedimientos necesarios para atender al paciente de manera rápida y efectiva. Medicina Interna. Brindamos una atención completa al enfermo adulto de carácter hospitalario. También está ginecología, psiquiatría y obstetricia. Estudiantes y egresados son capacitados en estos campos para ir a presentar sus servicios en México, Latinoamérica y el mundo. Me acuerdo una vez, un residente me preguntó de qué escuela venía. Le dije de Montemorelos y ella me dijo, ah, ok, por eso tratas así a los pacientes. Entonces ahí dije, ok. Y yo no entendía. Hasta después, como casi al final de la rotación, cuando me dejaban como que atender partos, poner como DIU, hacer muchas cosas. Ahí sí entendí de que la escuela, lo que aprendí en la escuela, con eso pude hacer una diferencia, no solamente en la vida de los pacientes, sino también en los residentes que estaban aquí. De las mejores experiencias en la carrera de medicina son las brigadas médicas, porque dentro de ellas logras desarrollar una empatía con el paciente que va a ser de gran ayuda a la hora que vayas al hospital. Y así, pues, no solamente te va a ayudar en tu internado, tu servicio o tus rotaciones, sino que también te van a ayudar a darle un mejor servicio al paciente. Bueno, lo que he tenido en mi experiencia social en la universidad, en la escuela de medicina, pues hay mucha gente de muchos países, de distintas culturas. Y uno puede entablar muy bonitas relaciones con ellos, conocerlos y gracias a eso, pues también crecer juntos en nuestra carrera. En nuestra carrera, tenemos la oportunidad de vivir una experiencia única. Convivimos con compañeros de muchas partes, compartiendo cultura, costumbres y gustos. Representando así a 25 países en todo el mundo. Todos juntos realizamos diversas actividades que hacen realidad nuestros sueños, dándonos un crecimiento complementario, pues no solo nos preparamos para ser médicos reconocidos, sino también para ser grandes personas que aportan significativamente a la sociedad. Licenciatura Médico Cirujano Sé parte de nuestro legado.